En un trabajo en conjunto con el Servicio de Salud Osorno, la División de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Seguegov, de la Región de los Lagos, realizó el ciclo de formación denominado Escuela de Otoño para Dirigencias Sociales de Osorno. La actividad contó con la participación de 68 dirigentes y dirigentes de todas las comunas de la provincia. Las personas beneficiadas con estas capacitaciones estaban vinculadas a organizaciones de distintos centros de salud. Las jornadas se llevarán a cabo los días sábados de abril y se impartieron en siete módulos enfocados en el fortalecimiento de las entidades sociales de manera particular, entregando conocimientos en formulación de proyectos, entre otras iniciativas. En este marco, la Seremi de Gobierno de la Región de los Lagos, Danitza Ortiz, destacó el éxito de la actividad. Este es un ejemplo contundente de cómo las instituciones pueden impactar positivamente a las organizaciones sociales cuando colaboran en conjunto en pos de un bien común. Este ciclo de capacitaciones nos permitió entregar herramientas concretas a las dirigencias para hacer de su trabajo un trabajo más eficiente, más ágil y más profesionalizado. Esto nos pone muy contentos y contentas porque permite llegar a los territorios con acciones concretas para hacer que los territorios sean más participativos, más democráticos y más organizados. Durante los encuentros de cada sábado de abril, la propia Seremi de Gobierno, Danitza Ortiz, dictó parte de los módulos y también participó la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, y el director del Servicio de Salud Osorno, Rodrigo Alarcón Quesem.